Música Escuche lo que le voy a decir Cuando hay revelación del cielo Hay un mover de Dios tremendo Entonces escuche lo que le voy a decir Yo quiero que usted esté claro en varias cosas Porque el tema que le voy a hablar hoy Tengo años estudiando Escuche lo que le voy a decir Tengo años estudiando la Biblia Y por un tiempo Duré mucho tiempo preguntándole a Dios Señor que es esto Que es esto Leía a veces textos y le decía Señor que es esto Hoy en día le pregunto a Dios Señor Para que es esto ¿Ve? ¿Por qué? Porque cada vez el Espíritu de Dios Está hablando más claro A los que buscamos su presencia Entonces escuchen Escuchen Estamos viviendo tiempos que la Biblia llama Tiempos peligrosos Presten mucha atención La Biblia acaba de decir La Biblia acaba de decir las noticias Que estamos llegando a récords En cuanto a los contagios por este virus del infierno Esta semana se llegó a un récord A un récord Creo que fueron más de 150 mil Contagios en un día En el país entero ¿Usted me va entendiendo? El hombre Cuando digo el hombre Digo la humanidad Todavía no ha entendido muchas cosas No sabe cómo lidiar con esto Esta semana también dan la noticia De que hay un laboratorio Que consiguió una vacuna Que es 90% efectiva Eso es un fenómeno ¿Ok? Porque hay vacunas Que solamente son 50% efectivas Que se las han puesto ustedes Pero Su confianza Y su fe No puede estar En el hombre Tiene que estar En el Dios vivo ¿En quién tiene que estar? Dígalo fuerte Que es el único Que lo puede proteger a usted Entonces ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué están pasando estas cosas? ¿Cuál es el propósito de eso? Escuche esto Hay un propósito En todo lo que Dios permite Dios no creó el virus Ni tampoco se goza De que usted se enferme O se muera Lamentablemente Dios a veces permite cosas Porque está pesando Y está haciendo un juicio Porque estamos llegando A los últimos tiempos Estamos en los últimos tiempos Y ya usted lo va a ver Cuando le empiece a predicar Dígale al vecino Te vas a sorprender De lo que vas a oír hoy Escuche bien ahora Escuche bien esto Escúcheme Estamos viendo cosas Que usted No pensó ver Estamos Experimentando cosas Que nunca la gente Pensó que iba a pasar Estamos en medio En medio de cosas Y situaciones Que si se lo hubiesen Contado Usted dice Que locura Bueno Ya usted va a ver Porque Dios Está permitiendo eso Porque necesitamos Estar preparados Para la batalla final Ahora Ahora escuche esto Escúcheme Si usted no está listo Si usted no está afilado Usted va a ser una víctima Del enemigo Hay un enemigo Que está haciendo lo que sea Para que usted Retroceda ¿Me está entendiendo? Y ya se lo voy a mostrar Pero hay un Dios Hay uno Hay un Cristo Que vino a esta tierra Que fue crucificado Pero que resucitó Al tercer día Y en él está puesta Mi confianza Vamos Dígale al vecino En él está puesta Mi confianza Hay un Dios Que aunque le quitaron La vida Aunque su vida Fue entregada Se levantó Al tercer día Y está vivo Y en ese Cristo Es en el que yo he creído Y espero que usted Haya creído en él también Y si usted le creyó A ese Cristo Su vacuna Se llama La sangre del Cordero Su vacuna Es el Rey de Reyes Porque le marcó La puerta de su casa Vamos Alguien diga Amén Lo estoy creyendo Ahora espéreme Agarre una Biblia Ahora Porque lo que le voy a hablar En estos días Hablaba con Dios Y me dijo Ya es tiempo De que prediques esto Escuchen Le dije Tengo años Estudiando esto Y Dios Y Dios me dijo Ya es tiempo De que hables De esto De que le reveles A los hijos Apocalipsis Capítulo 6 Agarre una Biblia Si no tiene una Y agarre Lápiz Y papel O sus notas Anote esto Porque esto No está en los libros Ni está en las cajas De cereales Me está entendiendo Esto es Dios Hablando a tu vida Apocalipsis Capítulo 6 Dice así La palabra de Dios Preste atención Ahora Vi cuando el cordero Abrió uno de los sellos Y oí A uno de los cuatro seres vivientes Decir Como voz de trueno Ven Y mira Y miré Y aquí un caballo blanco Y el que lo montaba Tenía un arco Y le fue dada Una corona Y salió Venciendo Y para vencer Preste atención Ok Preste atención Y antes que diga Aleluya O amén Preste atención Porque aquí es donde Viene el problema Como llegamos A este texto Preste atención Aquí Preste atención Dios me dijo Habla de este libro Estamos viviendo Tiempos Apocalípticos Que es eso La palabra Apocalipsis Literalmente Significa Revelación No es Un misterio Es una Revelación Y el libro De Apocalipsis Se hizo Para que Los hijos Oyeran Miraran Y entendieran Aún los tiempos Difíciles Que estamos Viviendo Jesús 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 Escogió A uno De los discípulos Juan Y le voy a decir Porque lo escogió A él Porque fue El único Que se mantuvo Fiel No mere Juan 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 fue El único Que estuvo En la tumba Delante De Jesús Los demás Se esfumaron Apavoridos Aterrorizados Pero Juan Demostró Ser Fiel Y leal Que demostró Dígale al vecino Así tendrías Que ser tú Fiel Y leal Ok Ahora escuchen Jesús Se le presenta Juan Y en el Capítulo Uno Describe Juan Y dice Y oí una voz Como de trompeta Y sus ojos Como llamas De fuego Y usted ve Toda la descripción Del Jesús En su gloria Y él lo escucha Y Jesús Le dice Escribe Todo lo que veas Todo lo que va A suceder Lo que está sucediendo Y lo que va A suceder En el capítulo Dos Jesús le habla Juan De las siete Iglesias Del estado De las iglesias Capítulo Dos Capítulo Tres Y usted ve Todas estas Cartas Donde Dios Muestra La situación De las iglesias Ya tenemos Rato En la situación De estas iglesias En el capítulo Cuatro Jesús Toma Juan Y lo lleva Al trono De Dios Y le muestra La gloria Del trono De Dios Y le dice Mira Como se adora En el cielo Y allí es cuando Juan ve Que dice Santo 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 Y mira Como los Veinticuatro Ancianos Tiran sus Coronas Y adoran Y adoran Al rey De reyes Usted me va Entendiendo Otro día Les digo Quienes son Los veinticuatro Ancianos Escucha Escucha esto En el capítulo Cinco Es donde Aparece La visión Y el Mira Al que Está en el Trono Con un Rollo en la Mano Con un Pergamino Con un Scroll En inglés Que tiene Siete Sellos Cuantos Sellos Tiene Y dice Él Que hubo Un gran llanto Y lloró Porque dijo No se encuentra Nadie Que sea Digno De abrir El sello Pero una Voz Le dice Hay Uno Cuantos Hay Uno El Cordero De Dios Que venció Él es Digno De abrir Los sellos Él es El único Digno Vamos Diga Amén Aleluya Y allí Llegamos Al capítulo 6 Y escuche Ahora Y aquí En el capítulo 6 Es donde Leemos Y dice Que el Cordero Abrió El primer Sello Y aquí Los primeros Cuatro Sellos Son Cuatro Caballos Cuatro Jinetes Cuatro Caballos Cada uno De un Color Diferente Please Pay Atención Por favor Preste Atención Ahora Porque aquí Es donde Viene Lo que Usted Tiene Que Saber Este Primer Caballo Es Blanco Dice Que tiene Un arco Pero no Se le Ven Las flechas Dice Que tiene Una corona Pero no Dicen Que es Un rey Y dice Que se Le dio Autoridad Escuche Esto Ese Caballo Allí Representa El Principado Y el Espíritu Del Anticristo Usted Me va Entendiendo Dígale Al vecino Abre Los Ojos Dígale Al vecino Abre Los Ojos No Te Confundas Porque Hoy En Día Hay Demasiados Siendo Engañados Por El Anticristo Que Es El Espíritu Del Anticristo Hijos Toda La Biblia Nos Habló Y El Mismo Juan Nos Habló Del Espíritu Del Anticristo No Es El Anticristo Personificado Sino Que Es El Demonio Del Anticristo Cuál Es La Diferencia Va A Llegar Un Momento En Que Se Va Encarnar Este Anticristo Y Va A Gobernar Pero Por Ahora Se Está Moviendo Es El Principado Y Escuche Lo Que Le Voy A Decir Si Usted De Las Personas Que Decía Ay Yo No Creo En Eso De Los Demonios Bueno Usted Está Más Perdido Que Adán El De La Madre Porque Hoy En Día Ya No Estamos Hablando Solo De Demonios Hay Un Espíritu De Mentira Hay Un Espíritu De Esto No Ahora Estamos Hablando De Principados Que Están Tomando Ciudades Países Porque Están Buscando Destruir Usted Me Está Entendiendo Que Es Lo Que Hace El Anticristo El Anticristo Es El Que Está Trabajando Ahorita Para Que Aquellos Que Se Quedaron Atrás Se Queden Quietos Para Que La Gente Se Enfríe Usted Conoce Estoy Seguro Escuche Lo Que Le Voy A Decir Estoy Seguro Que Usted Conoce A Alguien Que Dijo Así Yo Era Cristiano Y Ahora Ya No Voy Más Verdad Que Conoce Alguien Así Se Enfrió Y Hay Mucha Gente Que En Esta Pandemia Se Enfrió Y Ya No Quiso Más Nada Con Dios No Yo Me Quedo En Casa Total Aquí Puedo Ver Todo Y Ahí Se Quedó Estancado Que Es Lo Que Hace Este Principado De Anticristo Te Y Te Va Engañando Alguien Me Está Entendiendo Este Principado También Es Un Mentiroso Es Un Impostor Se Muestra Como Algo Bueno Pero Es Mentira Este Tiene Una Corona Pero Escuche Esto Quien Se La Daría Escuche Lo Que Le Voy A Decir Usted Sabe Cuanta Gente Hoy En Día Ahora Especialmente En Las Redes Aparecen Y Dicen Yo Soy Pastor Yo Soy Escúcheme Porque Hacen Eso Quien Los Envió A Quien Le Rinden Cuenta De Donde Salieron El Llamado De Un Ministro De Una Oficina No Es Algo Que Yo Me Pongo Es Un Llamado Celestial Que Viene Del Cielo Y Sabe Quien Los Envía Y Quien Los Busca Su Nombre Es Jesucristo De Nazaré Porque En Efesios 4 11 Dice El Mismo El Es El Que Constituye Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y Maestros Pero Hoy En Día Usted Ve Mucha Gente Que Solito Se Ponen Título Eso Se Llama El Anticristo Porque Porque Está Yendo En Contra Del Que Se Supone Tiene Que Instalarlos El Dígale Al Vecino Abre Los Ojos No No Pero Dígalo Con Fuerza Dígaselo Abre Los Ojos Y Deja De Estar Siguiendo A Gente Que Tú Ni Sabes A Quien Le Rinden Cuentas Que Tú Ni Sabes Si De Verdad Tiene Un Llamado Ese Es El Espíritu Del Anticristo Usted Me Va Entendiendo Usted Está En Una Casa Donde Le Estamos Hablando La Verdad Para Que Usted Abra Los Ojos Vamos Diga Conmigo Voy A Abrir Los Ojos Pero Dígalo Fuerte Dígalo Fuerte Y No Voy A Pedir El Micrófono Para Abrirle Los Ojos El Principado Del Anticristo Tiene Rato Activo Tiene Rato Y Trabaja Con La Incredulidad Por Eso La Iglesia Dejó De Creer En Lo Sobrenatural Milagros No Eso Era Para El Tiempo De Jesús ¿Te Ha Escuchado Gente Que Habla Así Verdad Liberación No No Que Eso En Mi Iglesia No No Hacemos Eso Me Está Entendiendo Y Donde Está Lo Que Jesús Dijo Que Teníamos Que Hacer Jesús Dijo Vayan Sanen A Los Enfermos Echen Fuera Demonios Y Resuciten A Los Muertos Esa Fue La Orden Que Él Dijo ¿Está Sucediendo Eso En Tu Iglesia Dígale Al Vecino Aquí Si Aquí Lo Vemos Todas La Semana Vamos Alguien Dígame Pero El Espíritu Del Anticristo Y El Principado Del Anticristo Ha Venido Trabajando Para Que La Gente Llega A La Incredulidad ¿Sabe Cuál Es La Frase Más Querida De Este Principado En Este Momento Quédate En Casa ¿Por qué? Porque No Creces No 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 Sé Si Me Están Oyendo Están En Shock Están En Shock Ok Porque Yo Si Estaba En Shock Cuando Dios Me Mostró Esto Versículo Dos Versículo Tres Cuando Abrió El Segundo Sello Dígale Al Vecino El Segundo Sello Oí Al Segundo Ser Viviente Que Decía Ven Y Mira Y Salió Otro Caballo Bermejo Y Al Que Lo Montaba Le Fue Dado Poder Para Quitar De La Tierra La Paz Y Que Se Matasen Unos A Otros Y Se Le Dio Una Gran Espada Ahora Dígale Al Vecino Prepárate Que Te Van Con El Segundo De Que Color Era Este Caballo La Palabra Bermejo Significa Literalmente Significa El Rojo Significa Sangre Este Caballo Representa El Odio La Guerra La Matanza Por Odio Me está Entendiendo Hijo Me está Entendiendo Cuanto Tiempo Llevamos En el Mundo Que Hay Guerras Que Hay Destrucción Usted Sabe Cuantos Judíos Murieron En La Segunda Guerra Mundial Usted Sabe Cuanta Gente Murió Pero No Estamos Hablando De Esas Guerras Ahora Usted Sabe Cuanta Gente Está Muriendo Hoy En Día Por La Violencia En La Calle Usted En Su País Se Da Cuenta Cuanta Gente Muere Todos Los Días Porque No Les Importa Matarlo Me Está Entendiendo Vamos Alguien Dígame Algo Dígame Estoy Abriendo Los Ojos Usted Sabe Cuanta Gente Ha Muerto En Este País En Este País Por Violencia Por Manifestaciones Usted Sabe Cuántos Bebés Están Muriendo Por El Aborto Nadie Dice Nada Donde Está La Iglesia Diga Conmigo Abre Los Ojos No No Pero Dígalo Fuerte Los Que Están En Casa Abre Los Ojos Abre Los Ojos Dios Está Hablando Este Principado De Muerte Tiene Rato Y Sabe Que Hace Te Pone A Pelear A Ti Con Tu Hermano Sabe Lo Que Dijo Jesús Que En Estos Tiempos El Amor De Muchos Se Enfriará Y Se Van A Pelear Unos Contra Otros Cuando Alguien Tiene La Capacidad Y La Audacia De Criticar Y De Odiar A Un Hermano Suyo Queriendo Desearle La Muerte Eso Viene Del Demonio No 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 Pero Me Voy Lo No 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 Vamos A Terminaron Alguien Quiere Saber Más Ok Lo Que Dijeron Coke Se Queda Número 4 Número 5 Cuando abrió el tercer sello Oía al tercer ser viviente que decía Ven y mira ¿Cómo le dijo? No, no los escucho Dígalo fuerte Y he aquí un caballo negro Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano Escuche esto Y oí una voz De en medio de los cuatro seres vivientes que decía Dos libras de trigo por un denario Y seis libras de cebada por un denario Pero no dañes el aceite Ni el vino Escuchen ¿Qué es este caballo negro? Es la miseria Es el hambre Escuchen esto hijos Escuchen Escuchen esto Esto representa también la economía Mía de un país Usted sabía que en Venezuela hijos Hoy en día El salario de una persona de un mes Solo alcanza para comprar una soga ¿Usted sabía eso? O no lo sabía Los que son venezolanos si lo saben ¿De qué está hablando esto aquí? Cuando dice allí Que un poquito de trigo por un denario Un denario es el salario De una semana O de dos semanas De una persona En pocas palabras está diciendo Que lo que le están pagando Solamente alcanza para comprarse un pan Yo le hago esta pregunta Imagínese que usted Llega un momento En que le paguen Por el trabajo De dos semanas Y usted solo pueda Comprarse un pan ¿Usted se puede imaginar eso? No, no ¿Usted se puede imaginar eso? Hay gente que lo está viviendo ya ¡Eh! ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Hay gente que lo está viviendo ya ¿Me está entendiendo? La miseria Y aquí voy con usted ¿Usted se ha dado cuenta Que por años Mucha gente religiosa Enseñaba esto Decía No, pero es que Para ser buen cristiano Hay que ser pobre ¿Me están entendiendo? ¿Qué te estaban enseñando? Miseria ¿Ves? ¿Para qué? Para que cuando no tengas nada Entonces Niegues a Dios No hombre Dios nunca me ayudó ¿Cuánta gente Ha abandonado a Dios Por los problemas financieros? ¿Usted me está entendiendo? ¿Por qué cree usted Que la Biblia dice Que Dios Nos quiere poner Como cabeza Y no como cola? ¿Por qué cree usted Que dice En Deuteronomio 8.18 Yo te doy a ti El poder Para hacer riquezas No para que seas avaricioso Sino para que Cuando vengan Los tiempos de crisis Tú tengas lo necesario Para sostener A tu familia Vamos alguien Dígame ¿Quién entendió esto? Claramente José lo entendió Y cuando hubieron Siete años De sequía De pobreza De escasez En el mundo Ellos tenían abundancia Por eso Te estoy diciendo Hoy Ya este principado Tiene rato trabajando Y solo los hijos De Dios Que abren los ojos No van a tener Necesidad De ningún bien Alguien diga Amén Estoy entendiendo ¿Por qué cree usted Que le enseñamos A diezmar Y a ofrendar? ¿Por qué cree usted Que le enseñamos A creer en un Dios Vivo? A creer en un Dios Que provee ¿Por qué cree usted Que le predicamos De Jehová Giré? ¿Por qué cree usted Que le decimos Mi Dios Suplirá Todo lo que nos falte Conforme A sus riquezas En gloria Para que El demonio De miseria No te toque A ti Vamos Alguien diga Estoy abriendo los ojos Hay muchos aquí Que llegaron Siendo empleados Y hoy son empresarios ¿Y por qué eso hijos? Porque es necesario Que haya Quien sostenga Yo estoy seguro Que muchos de ustedes Que ahora son empresarios Están sosteniendo Sus familias Están ayudando A sus familiares ¿Qué hubiese pasado Si eso no hubiese sucedido? ¡Hey! ¿Alguien está entendiendo? Pero hay un demonio Hay un principado desatado Que quiere matar Tu finanza Que quiere matar La finanza De una nación Un país Tan próspero Como lo era Venezuela Donde la gente Decía No eso nunca Aquí nunca Va a llegar La necesidad No había un dicho En Venezuela Que decían Está barato Dame dos Hoy en día La gente Se ha ido No No me están oyendo ¿Cómo están Los países Nuestros? Cada rato Usted tiene que ver ¿Cómo está el dólar? Tengo que mandar otra vez Pero ¿Cómo está el dólar? Y no baja ¿Verdad que no baja? ¿Qué es lo que hace? Subir ¿Usted me está entendiendo Yo le podría hablar De la economía De los países Aquí toda la tarde Pero yo lo que quiero Que entienda Es que hay un principado Tratando De engañar a la gente Para que el mundo Caiga en la miseria Mire cómo es esto Cuando la gente Está en miseria Es fácil manipularla Eso es lo que pasa En los países nuestros Eso es lo que pasa Cuando el gobierno dice Te voy a dar una bolsa De comida Pero bota por mí ¿Eh? ¿Me está entendiendo? Juegan con el hambre De la gente ¿Me está entendiendo? No, no No sé si me están entendiendo Díganme Estoy entendiendo Abra los ojos Díganle al vecino Abre los ojos Espérese que voy a seguir Voy a seguir Cuando abrió el cuarto sello Versículo 7 Oí la voz del cuarto ser viviente Que decía Ven y mira Mire y aquí un caballo amarillo Y el que lo montaba Tenía por nombre muerte Y el Hades le seguía Y le fue dada potestad Sobre la cuarta parte de la tierra Para matar con espada Con hambre Con mortandad Y con las fieras de la tierra ¡Eh! Escúcheme ¿Quién es este? El principado de la muerte ¿Y quién viene atrás? El Hades El Hades es literalmente El infierno ¿Usted me va entendiendo? ¿Usted me va entendiendo? Escuche esto Nunca se había visto Tantas muertes Como en este tiempo En estos días Dijeron Ha habido más muertes Por esta pandemia Que las guerras de Vietnam Y de Corea Juntas ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted me está entendiendo? ¿Qué es lo que está pasando? Hay un principado de muerte Que está matando a la gente Pero escúcheme El problema no es que se mueran físicamente El problema es que se mueran sin Cristo ¿Me está entendiendo? El problema es que no esté Cristo en ellos Y si Cristo no está ahí Entonces ¿A dónde van? Al infierno Por eso este caballo Y este jinete Es la muerte Y el infierno atrás Diciendo Dame lo que es mío Dame lo que es mío Dame lo que es mío Y si usted no abre los ojos Y si usted no entiende La revelación Para allá va a llegar Si Cristo no es el Señor De su vida Vamos Alguien diga Estoy abriendo los ojos No, solo tres Los demás están en shock todavía Dígale al vecino ¿Estás entendiendo? Eso es lo que se está moviendo En el mundo En este momento Y muchos ni se han enterado Parece que todavía no es terminado Espérenme Déjenme agarrar un poquito de té Siga con su Biblia ahí a la mano Siga con su Biblia Apocalipsis 6, 9 Cuando abrió el quinto sello Vi bajo el altar A las almas de los que habían sido muertos Por causa de la palabra de Dios Y por el testimonio que tenían Hey ¿Por qué? Por el testimonio que tenían ¿Quiénes son estos? Que vio Juan Son los mártires Diga conmigo Los mártires ¿Qué es eso? Es alguien que no merezco No importa lo que pasaba Ellos decían Yo me mantengo firme en Jesús Pero niega tu fe No la voy a negar Mi Cristo es mi Señor Pero si niegas tu fe No te matamos Quiera Dios ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Qué representa esta gente? Juan los ve y dice Pero estos son los mártires Y los mártires dicen ¿Y hasta cuándo más tenemos que esperar? Y la voz le dice Hasta que completemos a todos A todos ¿Para qué? Para levantar A los reyes Y los sacerdotes de Dios Ahora escuche esto Diga conmigo Hay que estar firmes No, no los escucho ¿Cuál es el problema de la gente? Estos mártires estaban dispuestos A morir si era posible Por causa de Cristo Hoy en día La gente en la iglesia Si uno le dice Acomódate que estás mal Oh, el pastor Me insultó Me ofendió Mejor me voy No me quieren aquí No hay amor ¿Qué te pasa? No estás entendiendo Te estoy corrigiendo Para que avances Te estoy corrigiendo Para que tu espada sea afilada Y si no entiendes eso ¿Cómo vas a crecer? Vas a ser una víctima Más del enemigo ¿Cómo es posible que esta gente Estaban firmes? Y escúcheme ¿Sabes cómo morían? No morían del virus corona No, morían aserrados Le cortaban la cabeza Los crucificaban boca abajo Los hervían en aceite Los destrozaban Y aún decían Mi Cristo es el Señor Y el Salvador de mi vida Y no voy a negar mi fe Alguien está entendiendo No niegues tu fe No niegues tu fe No vendas tu fe Por un plato de lentejas Ay, es que en aquella iglesia Me van a poner de líder ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No niegues tu fe Mantente firme No, es que Usted Tengo aquí Y nunca me ha dicho Lo bueno que soy Y si sigues con esa bobería No te voy a decir Que eres bueno Mantente firme Diga conmigo ¿Me voy a mantener firme? ¿Cómo? ¿Me voy a mantener firme? Vamos Dígalo otra vez Que cuando seas corregido Tú digas Gracias Señor Porque estoy creciendo Porque el hijo Tiene que ser corregido Y si soy corregido Es porque soy hijo Mantente en la roca Que es Cristo Jesús Mantente firme Porque tu recompensa viene Pero solo Si te mantienes firme Sin titubear Vamos Diga conmigo Voy a permanecer firme Voy a permanecer firme ¿Cómo vamos a vencer Este tiempo? Siempre tiene que estar firme Y parado en la roca No sé si alguien está vivo aquí Yo creo que usted todavía no ha entendido Si Algunos dicen que sí Ay mamá No yo creo que saldrían por allá Están por este lado Esta gente Demostraron Lealtad y fidelidad ¿Qué demostraron? ¿Usted sabe cómo está la lealtad Y la fidelidad De la gente hoy? En el piso Por cualquier cosa Se enojan ¿Me está entendiendo? ¿Cómo vas a salir tú De un lugar De donde tú estás creciendo? No, es que Yo siento que no me llenan ¿No te llenan de qué? De mantequilla Diga al vecino ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo El tiempo que vivimos? Espérese que todavía No he terminado Espéreme Dios mío Este reloj Hijo ¿Tú lo moviste? Escuche esto ahora Apocalipsis 6.12 Mire cuando abrió El sexto sello ¿Por cuál vamos? El sexto Y aquí hubo Un gran terremoto Y el sol se puso negro Como tela de silicio Y la luna se volvió Toda como sangre Pay attention Preste atención ahora Preste atención Le voy a dar unas fechas Para que usted entienda Desde cuándo Dios ha estado hablando De esto 15 de abril 2014 Hubo un eclipse Total de luna Donde se puso roja 8 de octubre 2014 Hubo un eclipse Total de luna Donde se puso roja 4 de abril 2015 Se puso roja La luna también Y 28 de septiembre Del 2015 Volvió A haber Otro eclipse De luna Pero en medio De estos Cuatro eclipses Que fueron Aquella famosa Cuatro lunas rojas Alguien se acuerda De eso En medio De eso Marzo 20 Del 2015 Hubo un eclipse De sol Total Donde todo Se puso Oscuro ¿Usted ha leído Cuando la biblia Dice Los cielos Cuentan La gloria De Dios El firmamento Anuncia Dios usa Dios usa El cielo Para hablarnos A nosotros Desde el 2015 Hemos venido Predicando Estamos Entrando En los últimos Tiempos Estamos entrando Esta es una señal Y ahora Dios está diciendo Esa es uno De los sellos Que se han abierto Para que sepa Que ya entramos En los últimos Tiempos Vamos Alguien diga Estoy entendiendo No Usted como que Está en shock Todavía Escuche esto Escúcheme Escúcheme El día Que todos Estemos Delante De Dios Ahí es Donde van A tener Que decir Es que Nadie Me dijo Nada Si tu pastor Te estuvo Predicando Cinco Años De lo Mismo Dígame Dígale Al vecino No tienes Escusa Vamos Dígale Dígale No 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 tienes Escusa Apocalipsis 6 16 Dice Así Y decían A los montes Y a las peñas Caed Sobre Nosotros Y escondednos Del rostro De aquel Que está Sentado Sobre el Trono Y de la Ira Del cordero Porque El gran Día De su Ira Ha llegado Quien Podrá Sostenerse En pie Escuchen Esto Hijo Sabe Lo que El demonio No te Dice Que un Día Vas Estar Delante De Dios Y Dios Te va A preguntar Que Hiciste Ay Señores Que En esa Iglesia El pastor Me ofendió Te estaba Probando A ver Si eras Fiel Y no Aguantaste Y a donde Terminaste Bueno Después que Salté Por cinco Iglesias Me quedé En mi casa Viendo Por internet Me están Entendiendo No, no, no No sé si Usted me está Entendiendo O está en shock No es El plan De Dios Nadie Crece Si no Es Corregido Nadie Crece Si no Es Orientado Hacia la Meta Usted Me va Entendiendo Nadie Va A avanzar Así Pero Nadie Se va A poder Esconder De Dios Dios Te va A pedir Cuentas A ti Que Hiciste No Pastor Pero Si yo Soy Salvo Yo No Tengo Que Ir Al trono Todos Vamos A estar Delante De Dios Unos Para rendir Cuentas Y otros Para leerle Su sentencia En que Grupo Vas a estar Tú Eh Cuál es la Diferencia Pastor Si usted Es un Hijo De Dios Que cumplió Y se mantuvo Firme Dios te va A decir Cuéntame Te dice Señor Predique Tu palabra Estuve Haciendo Tu obra Estuve En obediencia Buen Siervo Y fiel Te va A decir El Señor Pero si usted Pone excusas Ay fíjate Señor Es que lo que pasa Es que Nadie me enseñó Es que No me dijeron Nada Es que Cállate No te conozco Diga conmigo Ayayay No, no Pero dígalo duro Como que le duele Si yo le preguntara A la gente Hoy en día La gente cristiana Dice Hoy yo conozco A Jesús Yo conozco a Jesús El asunto Es que Jesús Diga Yo también Te conozco Porque muchos Aquí pueden decir Yo conozco al gobernador Si porque lo has visto En las noticias Pero el gobernador Te conoce a ti Hay muchos Que dicen Conocer a Jesús Pero si conocieras A Jesús De verdad No estarías Enojado Todo el tiempo Por la misma bobería No estarías Quejándote De lo mismo No estarías Odiando a la gente Estarías salvando Gente Porque Jesús Vino a salvar Lo que se había Perdido Vamos Alguien diga Estoy entendiendo Estás entendiendo Que otra cosa Predica los nueve pasos Para hacerme millonario Pregúntale al vecino ¿Estás recibiendo algo? No, no Pregúntale Ok ¿Te quieres ir? Ok Entonces preste atención Que apenas estoy Por la introducción Le acabo de leer La Biblia nada más Ahora anote Aquí vienen Los diez puntos Que tengo que enseñarle Hoy Anote ahora ¿Qué significa Todo a esta revelación Que le he explicado? Ya le expliqué Lo que dice El libro de Apocalipsis ¿Y qué hacemos Con eso ahora? Número uno Hay un llamado Urgente A que usted camine Con Jesús Camines de la mano Con Jesús Solamente hay uno Que la Biblia dice Que caminó con Dios Ese no ¿Será que Dios Puede decir Que caminó contigo? ¿Alguien diga amén? No, ya no saben Si decir amén o no La clase de relación Que tú necesitas A partir de ahora Con Jesús No es esa Que tú decías Ay si él es mi salvador No Esa no es Porque los demonios Que tienes que enfrentar Ahora Te quieren arrancar Tu fe Te quieren matar Te quieren destruir Ya esa fe De a poquito Que arrastrando Llegabas ahí Ay si Esa no sirve Porque los problemas Las situaciones Que estamos enfrentando Y las que vienen Son mucho más grandes Que esa fe Que tú tienes No te puedes Quedar ahorita Con la semilla De mostaza Solamente Tu fe Tiene que crecer Y cómo sabemos Que caminamos Con Jesús Porque pase lo que pase No importa El tamaño Del problema Tú dices Cristo está conmigo Las amenazas Y los ataques Que el demonio Te va a hacer Escúchame Si Cristo No está contigo Vas a ser una presa Fácil Y te digo otra No creas tú Que el demonio Anda buscando A la gente Que está en la calle Anda buscando A los que tienen Potencial De ser instrumento De poder A ese Es que está buscando A ese Es el que quiere Destruir ¿Me estás entendiendo? Entonces Aprende a caminar Con Jesús Todos los días Métete con Jesús Todos los días Métete en el lugar Secreto Número dos Hay un llamado A mantener Tu fe Y a experimentar Una fe mayor De la que tú Estás experimentando Ahorita ¿Qué es eso? Hijo Ya no te quedes Con ese milagre Ay tengo Con un dolorcito De cabeza Señor Quítame este dolorcito De cabeza ¿Qué pasa Cuando te digan Tienes cáncer? ¿A quién le vas a pedir Que te ayude? A Chencha ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa Si te dicen Te has infectado Con el virus? Usted sabe esto Escuche 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 Lo que le voy a decir Ahora Escuche Lo que hemos hablado Con los médicos Usted sabía Que hay gente Que se ha curado Del virus Pero los médicos Dicen No sabemos Qué va a pasar A largo plazo Con el daño Que hizo el virus En el cuerpo De la gente ¡Ay! ¿Cómo? ¿A quién le vas A pedir Que te ayude? ¿Cómo tiene Que estar tu fe? Hijos La fe que necesitamos En estos tiempos Es la fe Para mover montañas Es la fe Para derribar fortaleza Es la fe Para decirle al demonio Te vas de aquí Es la fe Para que se levante Un muerto Es la fe Para que los tumores Desaparezcan Es la fe Para que Dios Restaure Órgano Levante muertos Es la fe Para que toda tu familia Sea protegida Pase lo que pase Es la fe Para creer Que aunque andes En valle De sombra De muerte No temerás Mal alguno Porque tu Dios Va a estar contigo Esa es la fe Que necesitas ahora Vamos Alguien dígame Escúcheme Escúcheme Número tres Hay una urgencia De vivir En justicia Y en rectitud No busque Lo suyo Escuche esto Rompa con eso Rompa con el yo Rompa con el yo yo Este no es tiempo Para eso Como es posible Que todavía haya gente Que diga Es que yo Es que a mi No me tomaron en cuenta Es que yo Pobrecito Es que yo Fíjese que Yo soy tan bueno Es que yo Mire yo si se eso Es que yo Salga de ahí Que Jesús dijo ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo Este es el tiempo En que Suelta ese yo yo Suéltalo Porque hay una urgencia ¿A cuantos le estás hablando De Cristo Con tu testimonio? ¿A cuantos le estás desatando Lo que tu recibes En esta casa? ¿A cuantos? ¿A cuantos le estás diciendo Déjame orar por ti Para que seas sano Déjame desatar Sobre ti La justicia de Dios Vamos ¿A quién le estás diciendo? Olvídate del chollo Jesús vino a la tierra Y dijo Yo no vine a ser servido Yo vine a servir Yo vine a dar mi vida No veo a Jesús Reclamando derechos En ninguna parte No veo a Jesús diciendo Ay mejor no voy a la cruz Porque me ofendieron No veo a Jesús Diciendo Pobrecito Me dejaron solo Nadie estuvo en la cruz Pero aquí hay gente Que dice Ay nadie me ha llamado En toda la pandemia Ay Ni el perrito Pinky Me llamó ¿Qué es eso? Esto no es tiempo Para estar reclamando Vienen los tiempos Hijos Donde tienes que Pararte firme Y empezar a ver Señor ¿A quién le tengo que hablar? Señor Yo trabajo en un lugar Donde veo 40 personas al día Voy a hablarle A cada uno de ellos Y a decirle Que tú tienes poder ¿Me estás entendiendo? Tienes que estar Con los ojos abiertos Que a lo mejor Vas al supermercado Y una persona Ahí se está desmayando Porque está Muriéndose Y tú le dices En el nombre de Jesús Levántate Y se para el supermercado Porque tú Manifestaste el poder De Dios Vamos Alguien tiene que decir Amén Número 4 Vienen luchas Y crisis Donde si no tienes La fuerza Y la fortaleza De Cristo Te vas a quedar Allí ¿Me estás entendiendo? Hijos Vienen unas luchas Y unas crisis Tan fuertes Que si no estás Agarrado de Cristo Te caes también ¿Me estás entendiendo? Tienes que abrir Los ojos Y entender Que todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Vamos Dígalo ¿Cómo es? Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Vamos Dígalo fuerte Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Vamos Dígalo Con su boca Hay algunos Que tienen como La boca amarrada Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Vamos Agárrate del Dios vivo Agárrate del Rey De Reyes Te tengo una noticia Escúchame Si tú crees Que lo que estás pasando Está muy duro Lo que Dios está haciendo Es puliéndote Porque lo que viene Es más duro Y si no estás preparado Para eso Entonces Te caes Te caes en el sitio ¿Me estás entendiendo? Pastor Y usted está pasando Por pruebas Duro ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo digo? ¿Sabe cómo me sostengo? Aunque haya enfermedad Aunque el demonio Haya querido matar A mi esposa Aunque el demonio Haya querido Matarme a mí Aunque vengan problemas De todo tipo En la familia En donde sea Mi fuerza Y mi fortaleza Viene del Cristo vivo Mi fuerza Y mi fortaleza Viene de un Cristo Que salió Victorioso De una tumba Y dijo Ahora tengo Poder y autoridad En el cielo En la tierra Y debajo De la tierra De allí Viene mi fuerza De allí Viene mi fortaleza Vamos Alguien diga Estoy entendiendo Número 5 Usted va conmigo La fortaleza Que necesitamos Es la misma Que tenía Cristo Y por eso El enemigo No tenía Nada En él Usted se acuerda Cuando le hablé De eso en estos días Que fue lo que dijo Jesús Viene el príncipe De este siglo Pero él no tiene Nada en mí Yo te digo esto ¿Será que tú puedes Decir lo mismo? ¿Qué hay? ¿Qué le has entregado Al demonio? ¿Qué pensamiento Le entregaste al demonio? Si tú tienes Un pensamiento De rencor De falta de perdón De ira De contienda De enojo El demonio Tiene algo en ti Estos son los tiempos En que tienes que vivir Donde le quitas Todo eso al demonio Si tienes enojo Suéltalo Si tienes falta de perdón Perdona ¿Me estás entendiendo? No busques lo tuyo Número 6 Toma a un rey Escucha esto Para derrotar A un príncipe ¿Cómo es la cosa? Y Jesús dijo Que él es el rey De reyes Y él dijo Voy a levantar Una nación De reyes Y sacerdotes ¿Para qué hijos? Porque toma un rey Destronar Al príncipe De este siglo Porque así Se le llama Satanás Por eso El primer caballo Aparece con una corona Porque él se coronó Solo Escuche esto Toma a un rey Que está sujeto Al rey de reyes Pero como Jesús Va a confiar Su reino En ti Tiene que verte Él Caminando Derecho Porque si no Que te va a entregar Nada ¿Qué se le puede Entregar A alguien Que no muestra Lealtad ¿Qué se le puede Entregar? Nada ¿Qué se le puede Entregar A alguien Que no muestra Fidelidad? Nada ¿Qué es lo que Cristo está Viendo en ti? Si tú Entendieras Lo que Cristo está Esperando de ti Tú te Pararías En tu vecindario Y le dijeras Al demonio Cállate Le dijeras Como Jesús Le dijo A la tempestad Calla Inmudece ¿Me están Entendiendo? ¿Usted me está Entendiendo Hijo? ¿Usted me está Entendiendo? Mira lo que Hizo Dios Este año La pandemia Jesús la usó Para decirle A los demonios El día de Halloween No me sale ¡Eh! ¿Me están Entendiendo? Y algunos De locos Salieron Pero no Muchos Toma Toma un Rey Tumbar A un Príncipe Dígale Al vecino Tú ¿Dónde Estás? ¿Dónde Estás Parado? ¿Dónde Estás Parado? Porque Si todavía No has Entendido ¿Cómo Te va A usar Dios? Vamos Número Siete ¿Por dónde Vamos? Número Siete No No puedes Vencer Al enemigo Si no Estás Totalmente Empapado De Cristo Escucha Esto Tenemos Que estar Tan Empapados De Cristo Y de Su Espíritu Que cuando El enemigo Se quiere Acercar Rebote Dice No me Puedo Acercar ¿Me Estás Entendiendo? Una vez Tuve Una Experiencia Que me Me Asombró Me Asombró Mucho Porque Estaba En En La tienda Esta que Era el Mandado Pero Cuando Estaba En La Atlantic Avenue Y Me Metí En Un Monte A Predicarle A Un Las Personas Que Vivían En El Monte Allí Me Acuerdo Que Les Llevé Comida Y Cuando Empecé A Darle La Comida Hubo Uno Que Se Echó Para Atrás Y Digo ¿Qué Te Pasa? Ven Come Dice No Puedo No Puedo Acercarme A Usted ¿Por Que? El Demonio Me Dijo No Te Le Acerque Yo Digo ¿Por Que? Es Que Yo Fui Entregado Por Mi Abuela Los Nahuales Mi Abuela Es Bruna Y Yo Fui La Ofrenda Y Me Dijeron No Te Acerques A Él Porque Lo Que Él Carga Es Mayor Que Lo Que Tú Tienes Cuando Tú Cargas A Cristo Dentro De Ti El Demonio No Se Te Puede Acercar Pero Si Tú Tienes Puertas Abiertas E Eres Una Presa Fácil Que Eres Diga Conmigo Ay Mamá Número Ocho Los Momentos Más Difíciles De Tu Vida Son Los Que Te Van A Producir Más Fuerza Para Que Aguantes Como Es La Cosa Solo Una Persona Recibió Yo Dije Que Usted Recibió Un Milagro Hoy Se Da Cuenta Escúcheme Esto Hijo No Te Quejes Si Tienes Un Problema Difícil Hijos Con Todo Esto Que Hemos Vivido Yo No Me Quejado Le He Dicho A Dios Señor Tú Lo Sabes Todo Como Le He Dicho Yo Confío En Ti Porque Yo Confío En La Palabra Que Dice Que Así Como Viene La Prueba Dios Tiene La Salida Me Está Entendiendo Usted Me Está Entendiendo No Te Quejes De Los Problemas Dile Más Bien Señor Que Es Lo Que Quieres Mostrar Con Esto Cómo Tengo Que Fortalecerme Tú Crees Que Lo Que Te Está Pasando Está Difícil Dile Señor Gracias Porque Sé Que Lo Que Viene Es Más Grande Gracias Porque Sé Que Me Estás Preparando Para Cosas Mayores Gracias Porque Sé Sé Que Sé Que Y Nuevo Viene Para Mi Vida Vamos Alguien Dígame Ahora Escuche Esto Escuche Esto Nuestras Fuerzas Vienen De Vivir En El Arrepentimiento Hay Una Palabra Que Dios Me Ha Repetido En Toda Esta Pandemia Y Es Arrepentimiento Le Voy A Leer Algo Aquí Apocalipsis 9 20 Y 21 Dice Y a Los Otros Hombres Que No Fueron Muertos Con Esta Plaga Ey Escuche Esto Apocalipsis 9 20 A Los Otros Hombres Que No Fueron Muertos Con Estas Plagas Ni Aún Así Se Arrepintieron De Las Sobras De Sus Manos Ni Dejaron De Adorar A Los Demonios Y A Las Imágenes De Oro De Plata De Bronce De Piedra Y De Madera Las Cuales No Pueden Ver Ni Oír Ni Andar Y No Se Arrepintieron De Sus Homicidios Ni De Sus Hechicerías Ni De Su Fornicación Y De Sus Hurtos Escuche Esto Sabe Lo Más Triste De Esta Pandemia No Es Que La Gente Se Contagie No Es Que La Gente Muera Es Que Los Que Sobrevivan No Entiendan Que Dios Les Habló Es Que Los Que Queden Vivos Digan No Me Importa Si Termina Esta Pandemia Y Tú No Caminas En Arrepentimiento La Verdad Que No Estás Vivo Estás Muerto Espiritualmente No Alguien Diga Estoy Entendiendo Estoy Entendiendo Si Hay Algo Que Yo Practico Todos Los Días Hijo De Verdad Lo Primero Que Hago En La Mañana Señor Te Pido Perdón Me Arrepiento De Cualquier Cosa Que No Te Agrade A Ti Usted Me Está Entendiendo El Arrepentimiento Tiene Que Ser Un Estilo De Vida Para Nosotros En Este Momento El Arrepentimiento Es Lo Que Te Va Sostener En Pie Porque 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 Tú Te Arrepientes Le Estás Diciendo A Dios Señor No Dependo De Mi Fuerza Sino De Lo Que Tú Me Vas A Dar Cuando Tú Te Arrepientes Estás Diciendo Reconozco Mi Condición Soy Incapaz A Menos Que Tú Estés Conmigo Cuando Tú Te Arrepientes Estás Diciéndole A Jesús Lo Mismo Que Él Dijo Separados De Ti Jesús Nada En Este Tiempo Porque Si No El Demonio Te Va A Llevar Porque Sin Arrepentimiento Nadie Verá Dios Ay Mamá ¿Cómo Es? No Yo Creo Que Usted Todavía No Ha Entendido Lo Grande De Esto Número 10 Le Dije Que Eran 10 Puntos Cristo Ya Venció Y Nos Ha Hecho A Nos Nos Más Que Vencedores Si Tú Estás Dispuesto A Creer Sin Reservas Tú Eres Más Que Vencedor Pero Si Tú Quieres Creer En Dios A Tu Manera Vas A Estar En Graves Aprietos Apocalipsis 21 Versículo 6 Dice Y Me Dijo Hecho Está Como Dijo Yo Soy El Alfa Y La Omega El Principio Y El Fin El Que Tuvieres Sed Yo Le Daré Gratuitamente De La Fuente De Agua De Vida El Que Venciere Heredará Todas Las Cosas Y Yo Seré Su Dios Y Él Será Para Mí Un Hijo Vamos Alguien Diga Amén Yo Quiero Ser Uno De Esos Hijo Fieles Yo Quiero Ser Uno De Esos Que Venciere Tú Tienes Que Vencer Escúchame Escúchame Abre Los Ojos Aquí Los Oídos A Quien Tengo Que Vencer Pastor Al Primero Que Tienes Que Vencer Es A Ti Mismo A Tu Incredulidad A Tu Propio Yo A Tu Falta De Fe A Tu Falta De Consistencia Y Y Después Y después Decirle Al Demonio No Tienes Nada En Mí Y Al Que Venciere Dios Le Dice Tú Eres Mi Hijo En Ti Voy A Depositar Poder Autoridad Revelación Fuerza Poder En El Nombre De Jesús Vamos Ponte De Pie Ahora Vamos Comienza A Hablar En Lenguas Ahora Comienza A Hablar En Lenguas Que Ahora Dios Va A Hacer Cosas Grandes No Los Escucho Porque Hay Que Hablar En Lenguas Porque Es La Forma De Conectarte Con El Espíritu De Dios Vamos Y Requere Vos De 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 O Bracita Labadón Dolomus Y Requere Vem Dere Vas Quere Beso Colom Y De Brace Quere Be Brace No Los Escucho No Los Escucho No Los Escucho Vamos Demuéstrate A Ti Mismo Que Tú De Ver Estás Conectado Pastor Yo Camino Con Jesús Dónde Está Dónde Está Debería Estar Derramado En la Presencia De Dios O Brace De Vendere Beso Brace De Vendere Site Cure Beso De 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 Brace Y De Beso Toro Bon Toro Mos Site O Brace De 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 Vamos De Esc 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 Ahora Vamos A Hacer Una Primera Oración Donde Le Vamos A Decir A Dios Que Nos Arrepentimos Si Usted Nos Mira A Través Del Internet Y Nunca Le Ha Dicho A Jesús Que Quiere Que Sea El Señor Y El Salvador De Su Vida Este Es El Momento Si Usted Está Aquí En La Casa Por Primera Vez Y Nunca Confesado A Jesús Como El Señor Y Salvador Este Es El Momento Si Usted Me Dice Ya Yo Hice Esa Oración Bueno Yo La Hago Constantemente Vamos A Hacerla Todos Para Decirle A Jesús Que Nos Arrepentimos Que Estamos Dispuestos A Que Él Haga Su Obra En Estos Últimos Tiempo Vamos Allí Donde Estás Todo El Mundo Diga Conmigo Señor Jesús Dígalo Señor Jesús Yo Reconozco Que Soy Pecador Me Arrepiento De Mis Pecados Ahora Mismo Renuncio A Toda Mentira Del Diablo Y Reconozco Que Tú Eres Mi Señor Y Mi Salvador Y Sé Que Soy Hijo De Dios Gracias Señor Por Darme Vida A Través De Tu Sacrificio En El Nombre De Jesús Amén Si Usted Hizo Esta Oración Por Primera Vez Queremos Saber De Usted Escríbanos Allí En Los Comentarios Vamos Si Usted Está Aquí Y Usted Hizo Esta Oración Por Primera Vez Levante Una De Sus Manos Hay Alguien Que Va A Orar Por Usted Hay Uno De Los Líderes Para Orar Por Usted Si Usted Sigue Aquí Empiece Hablar Hablar En Lenguas Porque Dios Quiere Derramar Sobre Ti Poder Y Autoridad Vamos Comience Que Yo Yo no Escucho Donde Están Los Que Tienen Hambre De Dios Donde Están Los Que Tienen Es Hambre De Los Últimos Tiempos Al Que Venciere Lo Voy A Hacer Más Que Vencedor Eso Dijo Jesús Estoy Oyendo De Dios Hay Algunos Que Están Pasando Por Una Situación Están Dura Que Que Tu Fe Se Había Bajado Este Es El Día De Renovar Tu Fuerza Vamos Nuevas Fuerzas Vienen Sobre Ti Hoy Si Tú Eres Capaz De Creer Que Requere Poder Ebroso Vamos 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 Muestrale Al Dios Que Tú Crees Que Tienes Hambre De Él No Hay Manera De Que Tú Tengas Un Encuentro Con Dios Si No Tienes Hambre De Su Presencia Vamos Tú Tienes Que Provocar Esa Hambre Tú Tienes Que Provocarla Estoy Oyendo De Dios Algo Levanta Tus Manos Todo El Mundo Levante Las Manos Ríndase Ríndase Dios Ríndase A Dios Hay Algo Que Tienes Que Hacer Hoy Mismo Y Es Renunciar A Toda Mentira Del Enemigo Estoy Oyendo De Dios Que Hay Algunos De Ustedes Que Están Siendo Acusados Culpados Intimidados Por El Enemigo Y Y Te Te Está Diciendo El Demonio Tú Crees Que Tú Puedes Tú Nos Sirves Para Eso Vamos Este Es el Momento De Renunciar A Toda Amenaza Del Demonio Allí Donde Estás Dígalo Dígalo Conmigo Dígalo Padre Yo Renuncio A Toda Intimidación Del Demonio La Hecho Fuera Ahora La Hecho Fuera Yo Renuncio A La Intimidación Renuncio A Toda Amenaza Del Infierno Renuncio A Todo Espíritu De Mentira Y Declaro Ahora Que soy Libre Dígalo Soy Libre Para Ser Lleno De La Presencia De Dios En El Nombre De Jesús Grítelo Amen Vamos Siga Hablando En Lengua Siga Hablando En Lengua El Rey De Reyes Está Esperando Para Hacer Su Entrada Está Esperando Para Hacer Su Entrada Vamos Prepárate Prepárate Vamos Comienza a hablar En lengua Al punto Que te olvides Que pierdas La noción De dónde Estás Y qué Tiempo Está Vamos Vamos Levanta Tus Manos Ahora Prepárate Prepárate Padre Yo clamo Ahora Para que Tú derrames Sobre Tus hijos La Fuerza El Poder Y la Fortaleza Que Necesitamos En Estos Últimos Tiempo Para Ser Más Que Vencedores Ahora Mismo Yo Clamo Para Que El Rey De Reyes Toque Nuestras Vidas En El Nombre De Jesús Llena Tus Hijos Del Poder De Los Últimos Tiempos Vamos Prepárate Prepárate El Rey De Reyes Está A punto De Entrar Prepárate Uno Vamos Dos Prepárate Tres Recibelo 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 Vamos Recibelo Quere Broxelere Mirebe Braselere Corre Besot O Bonde Brece Erre Be Quere Braselere I Brechere Bondolo Braselere I Rababraselere O Brechere Bende Braselere Irre Be Brexelere Recibelo 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 Está Vamos Los que Tienen Hambre ¿Dónde Están Los que Tienen Hambre Que Brechere De Braselere Roche Quere Besot O Braselere Roche Vamos